Música Hola, bienvenidos a mi canal FabiSea Hoy te voy a enseñar como preparar esta rica gelatina de chongos zamoranos Es muy fácil, vamos a ver como se hace Bueno, muchos se van a preguntar que son los chongos zamoranos Es leche Que está cuajada Y está endulzada, sabe como a cajeta Lo van a encontrar en cualquier supermercado Esta latita tiene 365 gramos Ya depende de ustedes que tanto quieran que sepa Pueden hacer 400 gramos con dos latitas, las pueden buscar Ojalá que las encuentren Una taza de leche a temperatura ambiente, es leche entera Una lata de leche evaporada Una lata de leche condensada Cuatro cucharadas de grenetina Media tacita de agua Se la vamos a agregar para hidratarla Después de un ratito se te va a hacer una esponja La vas a meter a baño María O en el microondas Para que se haga líquida Bueno, estos son los chongos zamoranos La verdad es que son muy ricos Ojalá que los puedan conseguir Vamos a agregar la leche La leche evaporada La leche condensada Bueno, lo vamos a licuar Y cuando se esté licuando vamos a agregar la grenetina Bueno, ahora lo que voy a hacer es agregar los trozos más grandes Y voy a dejar otros poquitos para que cuando lo estemos partiendo se vean los pedacitos En un molde lo vamos a engrasar con aceite y con una servilleta Y vamos a agregar la gelatina Y ahora le voy a empezar a agregar pedacitos De los chongos Ahora la vamos a llevar a refrigerar aproximadamente dos o tres horas Como puedes ver así nos va a quedar esta rica gelatina de chongos zamoranos Es muy fácil Como pudiste ver es muy fácil Ojalá que te animes a hacerla Si te gustó coméntame Déjame un dedito arriba Suscríbete que es totalmente gratis Recuerda que en los comentarios me puedes decir de dónde eres Para que el próximo sábado te mande un saludito Y ayúdame a compartir para que este canal siga creciendo Bye Chau 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 Chau